El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Quiénes nos acompañan hoy en República para hablar de este tema y de otros? Los diputados de Arena, Norman Quijano y Donato Vaquerano. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Ana. Un placer saludar y agradecer a la teleaudiencia que nos dejen entrar a sus hogares y contento de estar acompañando a Norman también. Doctor, buenos días. Buenos días, Ana. Es un gusto estar acá en el programa, acompañado de Donato, dirigiéndonos a todos nuestros compatriotas. Gracias. Para empezar la entrevista quiero dejarlos con un audio del ministro de Hacienda. Le pido a producción que lo ponga y regresamos. Yo quisiera tener en una primera instancia un diálogo, pero un diálogo constructivo, ¿verdad? Y después, naturalmente, que en la asamblea se tendrá que hacer acuerdos políticos para aprobarlo. Diálogo constructivo. ¿Se puede tener un diálogo constructivo con el gobierno? Bueno, pues definitivamente esa ha sido toda nuestra intención desde que somos partido de oposición, de tratar de construir un camino que nos lleve definitivamente a un desarrollo como país. Desafortunadamente hemos tenido tropiezos enormes, puesto que un diálogo no sirve de mucho si al llegar a acuerdos, al final no se cumplen, que es la conducta reiterada que hemos tenido de parte del FMLN. Desde el 2009 se comenzó a hablar de un acuerdo fiscal, se hizo un intento, en el 2012 se logró ese acuerdo fiscal, se firmó ese acuerdo fiscal. Solo se firmó. Se firmó y se firmó no solamente por el FMLN, sino por todos los partidos políticos. Y aún así, todo lo que se ha ido aprobando y acordando ha ido acompañado de parte de nuestro posicionamiento como ARENA de votos para emisión de bonos. En primer lugar fueron 800 millones, después fueron 1.200 millones, y hoy últimamente que fueron como 560 millones lo que se les dio últimamente. En esta ocasión última ya no solamente fueron acuerdos, sino que logramos construir una ley de responsabilidad fiscal. Pero ¿qué es lo que ha estado sucediendo hasta este momento? Que todos los esfuerzos se han quedado estancados en nada más acuerdos por escrito, e incluso la misma ley de responsabilidad fiscal nosotros vamos a exigir, en esta discusión que tengamos presupuestaria, que se cumplan los parámetros que quedaron estipulados dentro de la ley. Doctor Quejano, tomando como referencia lo que está diciendo el doctor Vaquerano, ¿de qué sirve a la larga entonces decirle a la población, nos vamos a reunir, vamos a escribir acuerdos, nos vamos a paneca, bla, bla, bla? Si al final no se cumple, si al final es letra muerta. Yo comparto plenamente lo expresado por el doctor Vaquerano, mi hermano diputado, Ana, y comparto en alguna medida también lo expresado por don Carlos Cáceres, el ministro, que dice que hay que propiciar un diálogo constructivo. Yo le agregaría serio, riguroso y también pausado. Cuando uno dialoga, dialoga con el propósito de concertar acuerdos, concertar compromisos, pero eso se convierte en letra muerta si esa concertación, muchas veces lograda con gran esfuerzo y con participación de tantos actores, incluso teniendo a veces como testigos de honor a representantes de organismos internacionales, si eso se violenta, entonces eso enrarece la atmósfera. El pacto de caballeros no es algo que predomine entonces en ese tipo de reuniones. Realmente enrarece la atmósfera. Uno tiene que dialogar con el propósito de lograr concertar acuerdos, pero también con el compromiso de cumplirlos. Y ahí hay una debilidad del actual gobierno. De hecho, cuando don Carlos presenta el proyecto de presupuesto, también presenta el proyecto de ley de salarios y presenta también una declaración jurada de que los ingresos del proyecto de presupuesto para el 2018 se compensan con los egresos. Es decir, equilibrado, que es lo que manda la Constitución. Y obviamente, yo si hago una valoración entre el ejercicio fiscal, que yo no recuerdo que haya sido declarado inconstitucional un presupuesto, y hoy estamos trabajando con un presupuesto que fue declarado inconstitucional. Es decir, sobreestimaron los ingresos y subestimaron los egresos. El presupuesto lo han elaborado con una proyección de crecimiento de 2.5%, pero siempre el gobierno tiene la tendencia, y no solo acá, sino que en todas partes, a generar una mejor expectativa, haciendo estimaciones de crecimiento por arriba de lo que realmente va a suceder. Ya cuando el Banco Central de Reserva hace la revisión al final del ejercicio fiscal, casi siempre ese crecimiento es a la baja. Eso significa que si la proyección de crecimiento está sobreestimada, pues hombre, no vas a tener la compensación entre el ingreso y los egresos, vas a quedar en un peso. No se va a tener, o no se va nuevamente a cumplir lo que se promete. Ahora, ¿con qué actitud llega Arena a este nuevo diálogo? Bueno, nosotros con una actitud sumamente positiva. Quiero también expresar que si bien ha sido muy tortuoso el abordaje del tema, en el sentido de que se ha ido construyendo una falta de credibilidad de parte del gobierno. Pero nosotros entendemos, también a la gente le han mentido de una forma desproporcionada. Recuerdo cuando entró el presidente Sánchez Serén, que en su campaña decían que no iban a haber impuestos, y se han colocado 22 nuevos impuestos definitivamente, y ellos aseguraban que no iban a colocar ni un tan solo impuesto. Entonces, la cuestión es que a la larga, en un sistema democrático, el diálogo es parte fundamental de las partes cuando nos reunimos en la Asamblea Legislativa. Y hay que entender que también hemos avanzado definitivamente. Y yo reconozco, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer abordajes técnicos de asuntos tan importantes como, por ejemplo, el presupuesto o el tema fiscal, hemos encontrado de parte del Ministerio de Hacienda, por lo menos el área técnica del Ministerio de Hacienda, siempre ha existido buena voluntad y hemos llegado a acuerdos. Por esa razón, nos pusimos de acuerdo en el primer pacto fiscal y en la ley de responsabilidad fiscal, porque privó el abordaje técnico. Y yo sí quiero decirte algo importante, Ana. El presupuesto general de la Nación es un instrumento que realmente, hoy que lo vamos a comenzar a analizar, es un instrumento que nos puede servir como una herramienta de desarrollo muy importante, puesto que nos permite dirigir y construir hacia dónde va el país que nosotros necesitamos. Por esa razón, cuando escuchamos el llamado del Ministro de Hacienda a un diálogo sincero y profundo, me parece muy adecuado, pero un diálogo realmente sincero, porque lo que nosotros necesitamos es construir esa viabilidad para el país. ¿Creen que en esta ocasión sí va a haber una mesa de plena sinceridad y no va a ocurrir como, por ejemplo, lo de las pensiones que, o sea, hubo reuniones, 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 pero a la larga, en menos de 24 horas se tuvo que aprobar algo, porque si no caíamos otra vez en un pago? El señalamiento es importantísimo. Nosotros tenemos hasta diciembre para construir un presupuesto que genere ese curso de país que nosotros necesitamos construir, que le apostemos a cosas importantes, salud, educación, seguridad pública, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos han presentado hasta este momento? Esas áreas que son vitales y agreguemos... Tienen menos recursos. Tienen menos recursos. Entonces, si tú tienes un presupuesto presentado y las áreas sensibles del país son las que cuentan con menos recursos y las áreas políticas son las que le están apostando más, como, por ejemplo, los gastos de casa presidencial han aumentado. Doctor, ¿ahora qué dice eso? Me dice producción que tenemos un audio del ministro Cáceres negando esa afirmación, aclarando cómo está distribuido el presupuesto. Por favor, si no lo ponen. ¿Qué es lo que se ha reducido? Los proyectos de inversión. ¿Por qué se han reducido los proyectos de inversión? Le voy a mencionar dos casos. El de educación, porque se terminó el préstamo de 60 millones del Banco Mundial. Ya se ejecutó. Todo va con aumento. Educación lleva 14 millones más. Salud lleva 14 millones más. Y justicia lleva 2 millones más. Porque justicia tiene 120 millones que van por el lado de la contribución ciudadana. Entonces, van ampliados. Bueno, esas son las cosas que realmente comenzamos mal. Sí, porque la cara de ustedes dos al escucharlo me decían lo contrario. Lo que dice el ministro es diferente a lo que nos ha presentado. Eso quería saber. Ustedes ya vieron el primer esbozo de este, que son 5.520.5 millones. Bueno, nosotros tenemos aquí, claro, el ramo de justicia y seguridad baja 17 millones. El de educación baja 11.8. El de salud baja 17.6. El de agricultura baja 6.1. Pero sí aumenta la presidencia de la República. Aumenta el ramo de hacienda, gastos definitivamente. Es más, fue sendos titulares de muchos periódicos el hecho de que las autónomas están inflando el área de contratación de personal increíblemente. Sepa, por ejemplo, 850 nuevos empleos. Doctor, con esas reducciones tan significativas en rubros tan importantes para un país que se supone tiene que crecer, ¿cuáles serían los puntos de honor de los que ARENA no se va a aferrar y no va a ceder para aprobar el presupuesto? Bueno, yo tal vez algunas acotaciones antes de entrar a ese tema. La ley del presupuesto, a mi juicio, es la ley más importante que los diputados tenemos la responsabilidad de aprobar y no solamente de aprobar, sino que aprobarla en tiempo. Por el riesgo de frenar inversión, si llegamos al siguiente ejercicio fiscal y no lo hemos aprobado y tenemos que venir con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Que es inconstitucional. Esa es una responsabilidad. Ahora, la responsabilidad crece porque este presupuesto, si bien es cierto, el señor ministro lo ha presentado mucho mejor, diría yo, porque debo de reconocer mucho mejor en cuanto ha sido sincero en decir voy a necesitar tanto dinero. El presupuesto crece en 5.520.5 millones, es decir, tiene un incremento de 562.7 millones de dólares. Pero también el presupuesto va a necesitar de mayoría calificada y eso no lo hemos mencionado. Es decir, esto aumenta la necesidad de establecer, como muy bien dice el doctor Vaquerano, un diálogo sincero, honesto y no empezar con aspectos que realmente rompen la credibilidad. Ciertamente el presupuesto trae una disminución en los rubros, como muy bien apuntaba el doctor Vaquerano, en salud, en educación, ya lo ha citado. El presupuesto es la herramienta, Ana, que permite visualizar hacia dónde nos quiere llevar el gobierno en el siguiente año. Si solamente la vamos a ir pasando con toda la crisis que hemos tenido o si realmente le estamos apostando a algo como país. No le estamos apostando a la salud, que estamos tan mal. Doctor, perdón, tenemos que ir a una pausa. Quiero que se quede con esa idea y quiero dejarle planteada la pregunta. De acuerdo a este presupuesto, ¿hacia dónde creen ustedes que nos está llevando este gobierno? Según es su plan de gastos. Vamos a ir a una pausa, pero antes recuerden que Banco Proamérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y cervix. Ya regresamos. Continuamos en República. Doctor Quijano, me quedé con usted en el bloque anterior. Yo le he planteado una pregunta. De acuerdo a este presupuesto, ¿cuál es el país que nos está ofreciendo o las alternativas que el gobierno le está ofreciendo a los ciudadanos? Bueno, yo no veo mayor alternativa. Ana, debo de ser franco al decirlo. Es más, creo que es más de lo mismo. Yo no auguro grandes saltos en la implementación de las políticas públicas. El que se descuide en áreas tan sensibles. Y me llamó la atención porque cuando don Carlos lo presentó dijo que el presupuesto tenía un alto contenido social, descuidando carteras tan estratégicas para el país, como las que ya hemos apuntado, no creo que tenga alto contenido social. El presupuesto se financia con 4.764.9 de recursos internos, 178 millones de desembolso de préstamos. Y yo creo que a eso le están apostando, al desembolso de préstamos que tienen muchos años. Muchos años. Eso ya están aprobados. ¿Verdad? Tienen 23.5 millones de donaciones, pero necesitan 554.1 de requerimiento de deuda, que es donde yo decía que van a necesitar la mayoría calificada. Todo eso suma 5.520.5 millones. Esto es lo que refleja la necesidad imperiosa de sentarnos con seriedad, con profundidad, a llamar a los distintos jefes de las unidades del Estado, de las carteras de Estado, porque hay rubros que no se ven en los cuadros, sino que quedan escondidos. Temas de pasajes aéreos, viáticos, compra de vehículos, incluso remuneraciones con un montón de cosas, nada transparentes, diría yo, en esta área. Entonces, el reto es gigantesco. El reto es gigantesco. Yo esperaría que realmente se pueda tener esa discusión que hablábamos al principio, rigurosa de cada uno de los rubros que se está hablando. Hay que ajustar el PIB, porque el PIB está sobredimensionado también. Entonces, eso nos hace un porcentaje de deuda que no es el real. Habría que tratar de hacer como un nuevo presupuesto en la medida de lo que la ley les permite a ustedes como diputados, como Asamblea Legislativa. En primer lugar, Ana, creo que el análisis inicial que hemos hecho es en base a los cuadros que nos han presentado, pero cuadros en muchas ocasiones que dejan, dijéramos, la oportunidad de hacer contradicciones. ¿Ustedes lo que tienen, lo consideran que es totalmente transparente, que es la realidad lo que les está presentando el gobierno o que hay algo ahí que... Hay que profundizar... La letra pequeña que no... Hay que profundizar en el análisis del presupuesto, porque lo que acaba de decir el ministro de Hacienda con lo que nos ha presentado hay una incongruencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es definir algunos requerimientos de información y tener reuniones directas con los ministros o con las instituciones del Estado para... Porque lo que nos han presentado tradicionalmente no podemos determinar líneas de gastos no esenciales, como por ejemplo la publicidad, gastos de viajes. ¿Ha bajado la publicidad de este gobierno en comparación con las anteriores? Vehículos, asesorías que se dan, gastos superfluos, todo eso lo tenemos que analizar. Como el de pensiones que vino a decir que... Correcto. Que Dios nos provea. Que Dios nos provea. Y ganó una cantidad enorme de plata por venir a decir que Dios provea. Yo realmente quiero decirte, la idea es tratar de enrumbar este presupuesto y ya tenemos incluso resoluciones de la Sala de lo Constitucional que nos da un camino también para seguir. Tenemos una ley de responsabilidad que es otro parámetro que también lo tenemos que utilizar. ¿Qué nos dijo la Sala de lo Constitucional? Inhabilitó las transferencias a ONGs. ONGs, lógicamente tenemos ONGs que son un ejemplo de funcionamiento en el país y también a nivel internacional, como por ejemplo los que trabajan con cáncer de niños, que prácticamente le hacen el trabajo al Ministerio de Salud, como la Fundación Ayúdame a Vivir, como el Soyapango, la Fundación Padre Arupe, que hace un trabajo increíble y en una zona complicada y que incide en la calidad de vida de los jóvenes. Entonces, hay fundaciones que realmente sí multiplican lo que como Estado nosotros les podemos dar, pero hay una cantidad de ONGs que son clientes políticos del partido de gobierno que realmente la Sala de lo Constitucional ya dijo que eso no se debe de dar. ¿Y ustedes creen que...? Quizá para terminar de hacerte el análisis, suspender nuevas plazas, nosotros no podemos continuar con la curva de crecimiento. ¿Se amplían las plazas o son las mismas plazas? No, no, solo en CEPA hay 580 nuevas plazas. Ahorita, pero para el próximo año me refiero yo. No es para el próximo año, es que la tendencia que va en la contratación de nuevo personal, pero el nuevo personal con tinte político es ascendente. Nosotros les decimos, mire, ya paremos de contratar nueva gente de parte del gobierno porque a la larga viene cargada en el presupuesto y lo pagamos todos los salvadoreños mediante los impuestos. Y se deja de invertir. Y se deja de invertir en áreas que realmente la educación, por ejemplo, no la podemos tener abandonada como la tenemos. Ahí están haciendo pruebas de PAES que realmente ya todos sabemos que vamos a salir mal porque no ha habido ningún cambio en el sistema educativo que pueda dar resultados diferentes. El tema de salud es increíble cómo los hospitales están necesitando tantos recursos y el Ministerio de Salud hoy lleva un presupuesto menor. Entonces, esas son las áreas que nosotros definitivamente tenemos que ver cómo la fortalecemos en el tema presupuestario porque realmente este presupuesto es un presupuesto que va a fortalecer políticamente a un partido. Si lo aprueban tarde, ¿cómo está? Y no es un presupuesto que va encaminado a resolverle los problemas a la gente. Entonces, nuestra posición es defender, defender que los subsidios ya no los sigan recortando. ¿Cómo es que eso nos dice que es...? Pero también los subsidios, ¿cómo los mantiene un gobierno que está quebrado? Pero está quebrado por una mala inversión y en apuestas que se hacen. Y ahora, con este panorama no tan positivo, ustedes empiezan hoy las negociaciones, tienen hasta el 31 de diciembre, el tiempo se está pasando rapidísimo, hay un montón de cosas, y están en una pre-campaña electoral. ¿Creen que les va a alcanzar el tiempo? Bueno, depende de la dinámica que se les inyecte a esas reuniones, que el partido también ha dicho de que necesita el acompañamiento de algunos testigos de honor como miembros de organismos internacionales. Mira, el manejo de las finanzas del Estado por parte del gobierno del FMLN es farragoso, es desordenado. Y lo hemos visto a lo largo de todo este ejercicio fiscal. Para muestra un botón, en la última sesión plenaria que tuvimos el lunes, entra un proyecto de decreto para trasladar un millón de dólares de la CIGED para darle la alimentación a los pacientes de seis o siete hospitales nacionales, hospitales públicos. ¿Cómo es posible que habiendo tenido más de ocho mil millones de dólares en préstamos desde que ellos llegan, y que han tenido una recaudación muy por arriba de todo lo que tuvieron administraciones anteriores, no tengan un millón de dólares para darle de comer a los pacientes que están hospitalizados? Esa forma desordenada yo creo que es lo que ellos buscan cuando están hablando, y las expresiones de don Carlos quizás a eso se refiere, que ellos están malacostumbrándose a hacer transferencias de recursos que no han sido generados para eso. Te doy un ejemplo. Los ingresos por contribuciones especiales son 260.4 millones. Ahí va el FOBIAL, ahí va COTRANS, y ahí van las contribuciones a la seguridad pública. Cuando se dieron las medidas extraordinarias y cuando se dieron las contribuciones a los impuestos a los grandes contribuyentes, personas naturales o jurídicas que tienen utilidades arriba de medio millón, o las personas que usan toda la tecnología, celulares, laptops, etcétera, etcétera, todo el mundo lo sabe. En el informe trimestral que nos dan las autoridades de seguridad pública, realmente da tristeza ver la poca planificación y la poca seriedad de un gobierno que nos han cobrado a todos los salvadoreños el impuesto para combatir la criminalidad, la delincuencia, y lo ves que quieren para el INDES, tantos millones, para salud, tantos millones, para huertos caseros del Ministerio de Agricultura, para el INJUVE, tantos millones, para PROPAS, tantos millones, y para un montón de programas que se le llama de prevención, pero que bajo la cobija de prevención se está ocupando para incidir políticamente en municipios estratégicos del país que son administrados por nuestro partido, por nuestros alcaldes. Entonces, ahí llega una invasión de personeros del gobierno de INJUVE a regalar pelotas, a regalar uniformes, a quitar grafitis, a pintar los tableros de la cancha, a hacer esto y esto. Es decir, cuando el paciente está sangrando, lo primero que tienes que hacer es cortar la hemorragia. Tuvimos casi 250 homicidios en los últimos ocho días de septiembre. Septiembre es el mes más violento del año, pero nos venden la idea de que la cosa está mejorando. Y nos da una especie como de ficción poniendo vehículos militares en las plazas más importantes de la ciudad que están en las zonas exclusivas como aquí donde estamos, en la Colonia Escalón, pero allá en las margaritas, allá en la campanera, la gente no puede ni caminar con tranquilidad porque tiene permanentemente la extorsión de las pandillas. Entonces, lo que necesitamos es un gobierno serio que asuma su responsabilidad en el tema de la seguridad, que implemente adecuadas políticas en materia de seguridad pública. Quizás me estoy desviando y saliendo del presupuesto y me estoy centrando más en seguridad, pero eso es la verdad. Yo creo que cuando ellos están hablando de que le quitan 11.8 millones a educación, es porque tienen la esperanza, estimado compatriota, que lo que usted paga para que le den seguridad, le van a quitar de ese dinero y se lo van a pasar a educación. Lo que se necesita son buenos administradores. Exactamente. Y eso es lo que carecemos. Es una acción eminentemente técnica. Ajá, administrativa. Por eso al inicio del programa yo dije, cuando nos sentamos a hablar técnicamente con el Ministerio de Hacienda, nos ponemos de acuerdo rápido. El problema es cuando se eleva lo político. El problema es cuando ya la visión política se integra a un desarrollo presupuestario y entonces el presupuesto y el país se pone en función de un partido político. Mire, quiero cambiar de tema y para meterme a un tema también político, que es el tema de la Corte de Cuentas. Quiero pedirle a producción que nos ponga un audio del grupo de abogados que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento de la actual Corte de Cuentas, sobre todo de la Presidenta de la Corte. Pues de ninguna manera puede quedar evidencia que se haya podido constatar que se haya hecho un análisis, una verificación de esos requisitos de competencia y moralidad notoria, es decir, la idoneidad. Entonces, lo que se hizo nada más es hacer una mera denumeración y que eso entraña un vicio constitucional importante, que ya ha sido reconocido por la sala y eso es lo que le estamos planteando ahora. Vaya, costó elegir a la Corte de Cuentas y ahorita están a expectativas de que la sala de lo constitucional diga si fue una elección constitucional o señores vuelvan a sentarse a negociar y elijan de nuevo a la Corte. Bueno, quizás yo actuando muy a título personal y que me disculpen mis compatriotas, yo no voté por los magistrados de la Corte de Cuentas y con esto no quiero depincularme de niveles de responsabilidad. no estaba convencido de que había visto el caso particular de la señora presidenta que no la conozco y que, bueno, tengo mi respeto para ella. Carmen, porque tampoco hay que denostar de una persona porque ha militado en un partido político sino todos denostarían de nosotros los políticos. Es el hecho de que hay ciertos parámetros que hay que seguir acorde a las resoluciones que en esta materia de funcionarios de segundo grau ha estado dando la sala de lo constitucional y cuando yo vi que faltando no sé si ocho meses, un año, no sé cuánto, quizás menos, se ya había renunciado a un partido político y yo dije yo esto muy probablemente va a merecer recursos ante la sala de lo constitucional como en efecto lo estamos viendo. Voté nada más por un magistrado, pido disculpas, no recuerdo el nombre de él porque estuve revisando, te quiero decir que esta es una revisión exhaustiva que hicimos como grupo parlamentario. Hemos tenido eso que algunos lo ven como un proceso de diálogo y de apertura y algunos lo critican. Lo cierto es que yo considero que es beneficioso en el sentido de que el partido tiene niveles de debate, de discusión de los temas que vamos a abordar como grupo parlamentario y eso hace que algunas veces nos temo, diría yo, equidistantes todos en cuanto a la posición que debemos de adoptar con algunos temas trascendentes como este. así las cosas si se llega a dar pues una en primer lugar de que reciban la petición de estos hombres nos van a meter en un apuro es la verdad. Yo creo que hay que entender ¿usted se siente conforme doctor con la elección que se hizo? Hay que entender una cosa los tiempos van cambiando y la forma del que hacer político tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos y estoy consciente de eso y la forma que teníamos de elegir a funcionarios de segundo grado a estas alturas ha quedado completamente obsoleta y hay que entenderlo por lo tanto la asamblea legislativa debe de ir construyendo parámetros de esa elección mucho más ¿cuál es doctor? porque es que al final de cuentas todos se resumen en acuerdos políticos si es correcto pero hay una cuestión importante yo recuerdo una forma de elección que nos dio un éxito enorme y es la sala de lo constitucional actual pero si mi memoria no me falla en esa negociación quienes la lideraron fueron el presidente de la república de ese momento que era Mauricio Funes y los presidentes de los partidos yo estuve ahí porque era el jefe de fracción y fue del equipo pero fue de super alto nivel lo que sucede es esto no es el tema de alto o de bajo nivel el tema es la forma en que se hizo ¿cuál fue la forma y cuál fue el secreto? pues el secreto fue en esta de esta forma que ellos nos presentaron un grupo de propuestas de determinados personas que ellos estaban apoyando y nosotros les presentamos un grupo también al final la gente de izquierda se seleccionó en base a su idoneidad y a su trayectoria pública todos estos jóvenes y señores que están en la sala de lo constitucional tenían toda una trayectoria pública que los estaba acuerpando pero ¿qué quiero decir con esto? mire el tema de la corte de cuentas no lo podemos solamente afincar el análisis en si tenemos una buena elección o no es la institución que más elecciones han sido declaradas nulas por la sala de lo constitucional quizá porque ustedes no están haciendo bien las cosas puede ser que es correcto y en segundo lugar y ¿sabes por qué? porque esa elección solo se necesitan 43 votos entonces es una decisión política de minorías no de una mayoría calificada a eso es lo que me refiero y por ejemplo en la selección de la sala de lo constitucional casi era una mayoría calificada porque tenía que era una mayoría calificada porque tenía que ponerse de acuerdo las dos principales fuerzas y hoy en la corte de cuentas no solo es con 43 votos nosotros ya introdujimos en la asamblea legislativa una reforma de ley para que la elección de la corte de cuentas sea igual que todas las elecciones de segundo lugar claro que se necesita claro que se necesita pero el tema es y eso lo habíamos platicado con el doctor Norman Quijano en un trabajo que estábamos haciendo en la asamblea legislativa en la fracción de que el tema de la corte de cuentas fundamental es que necesitamos cambiar la concepción de la corte de cuentas a convertirla en una verdadera contraloría y no en un simple institución que emite algunos autorizaciones para que puedan inscribir algunos candidatos ustedes como partido en algún momento se han planteado la necesidad de hacer una revisión integral de la constitución y de armonizar la constitución a los tiempos modernos porque la semana el viernes pasado estaba aquí el magistrado Rodolfo González me hablaba sobre el recurso que está pendiente de resolución de la ampliación de los plazos de alcaldes y diputados que en teoría tendrían que entrar en vigencia a partir del 2018 y él decía que pues la forma en que la asamblea establecía las reformas constitucionales sin consultarle a los que venían no era la óptima pero no significaba que iba a ser en contra o iba a ser a favor ustedes ahora hablan de la corte de una contraloría la constitución será que necesita ese sí yo no descartaría yo creo que el marco constitucional que tiene nuestro país necesita una revisión en ciertos aspectos el tema de la corte de cuentas a convertirla en contraloría separando las funciones jurisdiccionales y administrativas es fundamental la corte de cuentas es una institución que no ha estado no ha estado al ritmo de la demanda ciudadana en el combate a la corrupción lo ha hecho mejor el instituto de acceso a información pública en la parte atidente a su competencia lo ha hecho la sección de probidad de la corte suprema de justicia lo han hecho todas las instituciones incluso el tribunal de ética ha pegado sus pincelazos también en algunas cosas con algunos matices indudablemente pero lo cierto es que volviendo al tema de la elección de funcionarios de segundo grado comparto plenamente lo que expresa el doctor Baquerano que hay que hacer una revisión es decir es difícil apartarse de y lo voy a expresar aunque esto me merezca a lo mejor que diga los partidos que se centran en la elección de funcionarios de segundo grado pues hombre tienen que hacer propuestas porque no solamente llegan a escuchar lo que propone el otro cada partido hace propuestas y aquí muchas veces se califica mal cuando se dice es que es de izquierda o es de derecha una forma nos plegamos a esa hemiplegia mental de ver las cosas verdad que si es de izquierda es buena que si es de derecha es buena a mi juicio hay personas honorables correctas honestas caspaces de un espectro o de otro pero esa hemiplegia repito mental nos afecta demasiado la actual sala de la constitucional tiene personas que en su momento no se si igual que a lo mejor fueron de izquierda o son de izquierda porque no quiero yo hablar por ellos y no necesariamente del FMLN son de izquierda pero son personas correctas con trayectoria con personalidad que no se plegan a intereses partidarios y han emitido diversidad de sentencias algunas las he compartido a plenitud y otras no el caso particular que tú mencionabas Ana de el espaciamiento de los periodos legislativos que nos lleva a una reforma constitucional yo entiendo que lo frenó la sala de lo constitucional porque se tenía que haber ratificado así es Donato yo estuve seis años fuera de la asamblea no pero lo ratificaron nosotros si lo ratificamos el tema es que la sala lo ha frenado y ese fue un error garrafal cometido por la sala es decir aparte de eso aparte de eso tenía que ver la proporcionalidad porque yo creo que lo que ellos argumentaron sobre todo pienso porque se habla de la elección de magistrados que van por cumplimiento de cada tres años sus plazos entiendo que algo así entonces no se ajustaba si ampliabas el periodo pero el país primero necesita certidumbre jurídica y las elecciones no es un momento de certidumbre jurídica es un momento de inestabilidad política el haber ampliado los plazos entiendo que Honduras lo tiene que cuando elige presidente elige diputado elige todo y se dedican a trabajar y a sacar adelante a su país nosotros no a veces tenemos elección bueno tuvimos elección presidencial en el 2014 y de diputados y alcaldes en el 2015 hoy vamos a de alcaldes y diputados el 18 y en el 19 tenemos pero va con ese panorama doctor como y tomando en cuenta lo que ustedes me dicen como se puede revisar y hacer reformas constitucionales a conciencia porque lo que me dicen de la corte de cuentas no es nuevo para mi esto siempre cada tres años siempre lo han dicho pero no se ha hecho nada para cambiar la forma de elección y el control que la corte de cuentas tiene no se ha hecho nada han habido una enorme cantidad de intentos nosotros entonces sí pero nada se ha hecho nosotros es que ese es el problema que como partido político como arena nosotros hemos presentado ya en varias ocasiones esa reforma constitucional el problema es que no tenemos el apoyo no tenemos los suficientes votos para llevarla a cabo ¿por qué razón? porque en muchas ocasiones el tema de la corte de cuentas con esa libertad de elegir con 43 votos se ponen de acuerdo casi como como siempre lo han hecho pues algunos partidos políticos y nos dejan completamente afuera nosotros arena si votó por una parte de arena si votó por esta corte quiero decirte es que el tema repito y no es no es el tema de los funcionarios en sí yo puedo en determinado momento criticar el comportamiento de un funcionario cuando este ha cometido una acción indebida un ejemplo todas las personas que estaban anteriormente en la corte de cuentas no fueron reelectas si tú te fijas no fueron reelectas ¿por qué? porque hubieron algunos cuestionamientos pálidos y como bien lo ha dicho Norman en las reuniones de fracción nosotros los hemos abordado entonces le dimos la oportunidad a gente que realmente tuviese una trayectoria la más intachable y en determinado momento darle la oportunidad porque tú no puedes a la larga predecir el comportamiento de una persona cuando está sin el poder y cuando está con el poder y eso es un albur que nos jugamos cuántos presidentes hemos tenido que nos han ofrecido el cielo y la tierra y cuando hemos llegado a la realidad como encuentran el país y cuando salen lo dejan en peores condiciones entonces realmente el tema de las elecciones si bien es cierto tú puedes construir todo un andamiaje para tratar de no cometer errores a la larga la responsabilidad de cada quien cuando asume pues el compromiso de trabajar si pero por más compromiso que tenga la la presidenta arriba si la corte suprema le dice que no porque ella expresa mucho compromiso pero si la corte suprema le dice que es inconstitucional les va a tocar a ustedes ver en este plazo a quien eligen definitivamente vamos a ir a la tercera pausa comercial ya regresamos continuamos hablando con el doctor Quijano y el doctor Baquerano nos dicen que tenemos cinco minutos así que vamos a hablar de política pero quiero empezar leyendo este tweet no se preocupe señor usted no es merecedor de ese honor ni el salvador de ese castigo usted lo puso doctor Quijano tenía nombre y apellido podemos suponer quien era yo creo que se entiende verdad yo creo que se entiende mira como se está presentando la coyuntura política yo nunca dejo de preocuparme yo creo que en toda mi carrera política nunca había estado tan preocupado como ahora de verdad sí ciertamente como ahora porque el país necesita un presidente que asuma como te lo decía hace un momento fuera de cámara de hecho y de derecho la conducción del país pero tampoco necesita un conductor suicida ¿qué le preocupa que los falsos líderes los líderes que se creen populares por seguirlos en redes sociales yo acostumbro seguir la política en muchos países pero me centro más en España una persona que hace uso de redes sociales de troles una herramienta tan valiosa moderna tecnológicamente para difamar para destruir la imagen de una persona no me parece que sea lo que el país necesita el país no necesita de políticos de poca monta el país necesita de políticos serios y responsables Gramsci decía que crisis es un proceso donde lo nuevo no acaba de morir y lo viejo no perdón donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir eso es lo que tenemos nosotros en el país eso es lo que tenemos el ciudadano se siente tan frustrado por la falta de liderazgo de un verdadero presidente que asuma con plenitud sus compromisos como jefe de estado y entonces empezamos a dar bandazos para ciertos liderados que no son los que el país necesita lo digo con toda honestidad con toda franqueza cuando digo de asumir de pleno derecho y de hecho bueno si no fue capaz de asumir la conducción de una administración tan importante como la de El Salvador que casi nunca llegó al despacho y que casi nunca llega y que despacha aquí en la colonia Escalón y que deja en manos de un señor apellido Durán en la conducción de la alcaldía cuando él mismo cuestiona a su síndico que a veces nos distraemos en cosas baladíes intrascendentes de que le tiró la manzana que le dijo bruja pero el fondo los salvadoreños y eso es la poca cultura política que tenemos solo termino ¿verdad? ¿qué es lo que motivó esa discusión en el seno del consejo municipal? el que estaba pidiendo millón y no sé cuánto de dólares de refuerzo para la Plaza Libertad que tiene un año de estar cerrada al igual que el resto de plazas que andan casi por lo mismo que cuesta cuatro millones de dólares eso es lo que hay que aclararle al ciudadano cuando mi administración remodela una plaza la morazán y la deja bellísima con 138 mil dólares cuando la plaza El Salvador del Mundo que quedó embellecida y que tuvo que hacerse terracería de casi cuatro metros de profundidad porque las tuberías de aguayuvias estaban totalmente destruidas desde 1943 que se construyó la plaza y se gasta medio millón de dólares como es que en la Plaza Libertad se están gastando cuatro millones de dólares entonces eso es lo que al ciudadano le debería de preocupar y no que le dijo ahí te tiro esta manzana y que nos quedan pero segundos Nayib Bukele es un falso líder para ustedes no se vean a los ojos respóndanme definitivamente las herramientas modernas de comunicación han cambiado enormemente y creo que pueden ser un instrumento de mucha valía para la participación de la población en todo en la información y en todo el quehacer político pero también como toda herramienta pueden tener abusos y yo creo que definitivamente en este caso hay un abuso completo de parte de Nayib y de su equipo definitivamente yo particularmente he vivido ese tipo de acciones donde realmente alguien que dice algo en contra de ellos se le dejan ir en cuestiones incluso hasta personales privadas y es lo que ha sucedido con otras instituciones de publicidad como periódicos como la prensa gráfica como el diario de hoy que se atrevieron incluso hasta a retarlos en esa situación entonces yo creo y cuando veo la trayectoria de que es lo que ha hecho por ejemplo Nayib antiguo Cuscatlán lo dejó quebrado completamente perdón Nuevo Cuscatlán lo dejó completamente quebrado una alcaldía pequeña que la dejaron endeudada a morir que es lo que está sucediendo ahora con San Salvador en la misma situación y nosotros tenemos un país endeudado entonces hoy entiendo por qué él se refiere al hecho de ser presidente de El Salvador como una cosa que desprecia por las declaraciones bueno eso da la idea del grado de afectación que pueda tener porque todos podemos en determinado momento tener algún grado de afectación con depresión psiquiátrica pero ahí si está bien evidente entonces realmente una persona que tenga esa esa actitud mesiánica y que cree que está sobre todo creo que es bien difícil como para poder darle las riendas de un país doctores a ambos muchísimas gracias por haber venido a República fue un placer conversar con ustedes le robamos minutos a Teleprensa saludo a Mayela y a Rafa que ya están en el set de Teleprensa buenos días